Ay que dolor me dio de ver mi pueblo Hoy que se encuentra todito desangrado Y aquellos campos que fueron mi alegría Hoy solo en ruinas se encuentran desolados Seguro estoy con las autodefensas Los campos pueden volver a florecer Gracias a ellos me encuentro hoy nuevamente Con mi familia, mis hijos y mi mujer Es mi plegaria al doctor Álvaro Uribe A esta gente usted no debe atacar Porque sería mandarnos nuevamente A esos malditos terroristas de las FARC Cuantas mujeres quedaron sin marido Hoy cuantos niños viven sin papá Cuantos hermanos ahora caminan solos Por esta guerra que aquí tiene que parar Los personajes que mi plegaria escuchen En este instante les voy a suplicar No nos olviden que somos colombianos Y nuestros ojos se han cansado de llorar Las plataneras se están reverdeciendo Ni aquel verano no las pudo secar Porque con ellas también hemos sembrado Sueños dorados para alcanzar la paz En el Ariari queda este municipio De gente buenas que quieren trabajar Y junto a ellos también se están uniendo Los del Castillo, Medellín y más allá Es mi plegaria al doctor Álvaro Uribe A esta gente usted no debe atacar Porque sería mandarnos nuevamente A esos malditos terroristas de las FARC Cuantas mujeres quedaron sin marido Hoy cuantos niños viven sin papá Cuantos hermanos ahora caminan solos Por esta guerra que aquí tiene que parar Los personajes que en mi plegaria escuchen En este instante les voy a suplicar No nos olviden que somos colombianos Y nuestros ojos se han cansado de llorar Camilo y el negro con Melina Nos vemos en el dorado Es mi plegaria al doctor Álvaro Uribe A esta gente usted no debe atacar Porque sería mandarnos nuevamente A esos malditos terroristas de las FARC Cuantas mujeres quedaron sin marido Hoy cuantos niños viven sin papá Cuantos hermanos ahora caminan solos Por esta guerra que aquí tiene que parar Los personajes que en mi plegaria escuchen En este instante les voy a suplicar No nos olviden que somos colombianos Y nuestros ojos se han cansado de llorar